hola mi gente bienvenidos a un nuevo blog de fit cut para vida de nosotros soy la chef mixta morales y hoy si estamos en mi carro hoy estamos en mi carro este hemos tenido una semana súper intensa y no me he podido estar con mucha calma para poder hacerle un blog espectacular como siempre verdad pero siempre hay que grabar algo porque siempre nos están esperando esos videitos espectaculares yo espero pero como quiera hoy desde el carro vamos a hacer lo que va a ser nuestro blog nuestro día de informarte y de guiarte hacia muchas metas y hacia una vida saludable pues mire ya que estamos en el carro y dije como que porque no vamos a hablar de qué hacemos cuando vamos de chinchorreo cuando vamos a salir con esta familia casi siempre cuando estamos decidimos este comer saludable no es estar a dieta es comer saludable casi siempre aparecen miles de cosas nos invitan para cumpleaños para baby chau es para divorcio para todo o sea nos invitan para todo no porque estemos en una comiendo saludable y estemos a dieta no es que vamos a disfrutar de la vida mi gente este se disfruta igual se goza igual hasta quizás más este y que vamos a demostrarle a la gente que estando nosotros en una vida saludable estando nosotros comiendo saludable podemos también disfrutar igual que todo el mundo por ahí nos vamos a tomar a topar con tantas cosas pero miren nos invitaron para tal sitio este para un cumpleaños nos invitaron a chinchorreal un ejemplo espectacular nos invitaron a chinchorreal puerto rico es una isla que hay restaurantes exquisitos aquí sean este votado en muchos restaurantes han inventado muchas cosas que son súper nice y verdad y nosotros queremos queremos ir y probar pues miren si usted lleva una semana comiendo súper espectacular y usted se ha aportado pero que se ha aportado bien que no ha pecado en ninguno en ninguna manera pues usted si su sábado va a ser de chinchorreo o su domingo va a ser de chinchorreo ese domingo usted se porta mal es el día de trampa pero ese día nada más si lo hicimos sábado ya domingo retomamos lo que es nuestra nueva nuestra alimentación esté al pie de la letra nos fuimos de chinchorreo escogemos bien siempre lo que vamos a estar comiendo hidratarnos siempre este si nos vamos a dar una cervecita somos humanos estamos de chinchorreo todo el mundo está así pasando la super y nosotros vamos a estar con una botellita de agua y nos vamos a sentir aburridos pero pues mire desea una cervecita con moderación pero mire siempre se hidrata se toma su agua hay muchas personas pues que yo les recomendado mira te vas a ir de chinchorreo pues mira llévate las merienditas en tu bulto y cuando salgan algún sitio que tú quieres comerte algo pues te lo comes pero siempre verdad nunca nos vamos al extremo siempre midiendo bien lo que estamos haciendo nos dimos una cervecita siempre nos tomamos mucha agua y nos llevamos meriendas en nuestro lo que es nuestro nuestro bulto nuestro cartera muchas almendritas que son las más fáciles y que caben en todos lados este estamos en un level espectacular muchos muchos restaurantes exquisitos muchos negocios estamos en la costa verdad yo estoy en la costa este hay negocio cerca sea muchos negocios cerca este vamos a apoyar lo de aquí verdad no porque estemos comiendo saludables no vamos a apoyar a este a este comerciante a este negocio que está abriendo está empezando verdad siempre es bueno apoyarlo de aquí ayudar a todas esas personas que están tratando de salir adelante con con cosas nuevas aquí en en la isla así que podemos pasarla bien podemos tener un día de chinchorreo como todo el mundo no somos extraterrestre o sea también nosotros sentimos y padecemos este desde su cervecita si usted se siente en la libertad y si usted sabe que se ha portado bien toda la semana también no es que mi día de trampa fue el lunes pues el lunes otra vez tiene trampa no mi gente vamos a tener una semana espectacular comiendo siempre súper saludable y si nosotros vimos que nos portamos súper bien o sea no he tomado refresco no he comido dulce he comido súper bien todo ha sido asado nada frito no he comido papitas no he comido nada esas cosas pues usted se merece premiarse mi gente no podemos ser tan estricto con las dietas ni con lo que estás comiendo porque va a llegar el momento que te vas a cansar y vas a dejar todo y te vas a volver loco comiendo de todo lo que encontraste y todo lo que has logrado verdad dimos un paso cinco pasos adelante y viramos 10 así que siempre hay que medir siempre lo que estamos haciendo este un día de trampa siempre es bueno para nosotros vamos a suponer tuvimos dos semanas excelentes o una semana excelente a permitir el domingo vamos a salir con nuestra familia y vamos a compartir verdad vamos a a comer de lo que no que nos apetece este pero siempre y cuando verla midiendo bien lo que estamos haciendo así que eso es una buena recomendación usted va a decir mi está en serio pues si no podemos ser tan estricto con las cosas verdad siempre hay que disfrutar y así le demostramos a muchas personas que comiendo saludable o nosotros lo podemos pasar súper bien que no es aburrido porque comer saludable no es aburrido tú lo haces aburrido si tú quieres así que tú puedes tener una vida saludable y ser gufa así que eso es una buena una buena herramienta para para lo que si queremos empezar a hacer este dieta queremos empezar a comer saludable empezamos una semana excelente la segunda semana excelente pues ya es la tercera vamos a aportar no vamos a coger un día para aportarnos mal que es el día de trampa como yo le digo y yo se los recomiendo siempre a mis chicas en los retos ya les toca este fin de semana su día de trampa este y pásenla bien pásenla que espectacular en familia hoy el día está espectacular verdad mucho sol podemos ir a la playa estamos en en un país tropical que siempre podemos ir a la playa pero siempre verdad midiendo lo que es la salud y saben que salud es vida es medicina para nosotros y comiendo súper saludable y súper limpio nosotros podemos este tener una vida excelente excelentemente saludable y tener buena salud y estamos hoy estamos en ruta de fit cook y nos toca mire repartir muchas comiditas este hoy hoy nuestro esto es nuestro chinchorreo con mis hijos que me acompañan a entregar las comidas así que esto ha sido todo gracias 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 por el apoyo que nos andan nos han dado o sea en general a mí y a todos los compañeros de vida de nosotros este trabajamos duro tenemos este nuestro nuestro día normal como todo el mundo verdad y siempre sacamos un ratito para para guiarlos y para enseñarles cosas interesantes de lo que está pasando de la buena salud de lo que está pasando en puerto rico este y es estar y tío así que dale compartir a la página de vida de nosotros a la página de todos mis compañeros que los puedes encontrar ahí nos encuentras a nosotros en twitter en instagram y en facebook como fit cook o si no encuentras fácil la página de fit cook puedes buscar amigda morales que está en esta que está aquí y ahí puede ver todas las cositas interesantes que estamos haciendo empieza un nuevo reto de fit cook ya en dos semanas así que si tú quieres estar en el reto de 30 días de fit cook tienes que enviarnos un mensaje que empezamos ahora ya pronto en lo que es el reto es completamente gratis y que hay ese reto mira aprendemos a comer saludable aprendes hacer ejercicio desde tu casa aprendes que cuando sales por ahí a comer qué es lo que debes de comer así que está súper interesante es una guía para que tú empieces a comer saludable y después de ese mes ya tú tienes mire estás hecha una pro en eso de la salud de comer saludable y todas esas cosas así que si te gustó este vídeo dale like dale compartir y tengan excelente semana mi gente los quiero mucho gracias por el apoyo y los veo la próxima así que se me cuidan y suavecito por ahí y